Desde cuando Jesús, crucificado, ha resucitado, la última palabra ya no la tiene la muerte, sino la vida. Esa es nuestra certeza y nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres nuevos, según el Espíritu, afirmando el valor de la vida. Lo subrayó el Papa en la Plaza de San Pedro antes de la oración mariana del Reginaceli, que desde el lunes del ángel y por 50 días hasta Pentecostés toma el lugar del ángel. Y con la mundanidad que alentana de Dios, sabremos poner gestos de solidaridad, gestos de acolencia. Está dirigido también a nosotros la invitación del ángel a las mujeres a ir a anunciar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo el mensaje de esperanza de la resurrección de Cristo. Seremos hombres y mujeres de resurrección, hombres y mujeres de vida, si en medio de las vicisitudes que atormentan al mundo, en medio de la mundanidad que nos aleja de Dios, sabremos brindar gestos de solidaridad y de acogida, alimentar el anhelo universal de la paz y la aspiración de un ambiente libre de la degradación. Se trata de signos comunes y humanos, pero que sostenidos y animados por la fe en el Señor resucitado adquieren una eficacia muy superior a nuestras capacidades. Y esto es así porque Cristo está vivo y Cristo obra en la historia por medio de su Santo Espíritu, rescata nuestras miserias, alcanza todo corazón humano y vuelve a donar esperanza a cualquiera que esté oprimido y en el sufrimiento. Que la Virgen María, testigo de la muerte y resurrección de Jesús, interceda en especial por las comunidades cristianas perseguidas y oprimidas que están hoy en tantas partes del mundo, llamadas a dar un testimonio difícil y valiente.